Vamos a orar en esta noche por tu salud, por la salud de aquellos que nos están acompañando virtualmente, por los que en algún momento se topen con este video, con este contenido digital. Apelamos y apelamos Señor a tu misericordia para que colmes nuestros corazones de fe. Apelamos Señor a tu misericordia, apela a la misericordia del Señor en este momento y dile al Señor que llene tu corazón de fe. Esa fe capaz de trasladar montañas, esa fe tal vez como una semilla de mostaza, capaz de decirle a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y esa morera, obedecer. Esa fe de la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía más de 12 años, que creyó que tocando la orla del manto de Jesús quedaría curada y así fue. Esa fe de la mujer cananea, que aunque no pertenecía al pueblo de Israel, le dijo a Jesús que hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Esa fe del centurión romano que le dijo a Jesús, dilo de palabra a distancia y sé que mi criado quedará sano, porque no soy digno que entres en mi casa. Esa fe de aquellos camilleros que llevaron al paralítico hasta Jesús y no pudiendo entrarlo por la puerta, lo subieron a la azotea, corrieron las losetas, descolgaron la camilla con el paralítico allí y lo pusieron a los pies de Jesús. Estoy hablando de esa fe. De esa fe que logre sorprender a Dios. De esa fe que logre admirar a Dios. Y por eso apela a la misericordia del Señor y pídele que colme tu corazón de fe. Para que lo que hoy tú deseas para tu cuerpo en salud se haga realidad, se cumpla. Jesús le decía a los enfermos, vuestra fe os ha curado. No se endilgaba el poder para hacerlo. Entendía claramente y se lo hacía entender a los enfermos que era la fe de ellos, la que producía la sanación. Y hoy nosotros gozamos del poder de Dios y apelamos a la misericordia del Señor para que colme nuestros corazones de fe. Comienza a orar pidiéndole al Señor sane tu cuerpo de esa enfermedad. Dile al Señor en esta noche, Señor tú eres el médico del cuerpo y del alma. Te pido que me sanes. Te llevo a esa parte afectada de mi cuerpo. Te llevo a esa parte de mi cuerpo que está inflamada. Te llevo a esa parte de mi cuerpo que tiene un tumor. Te llevo a esa parte de mi cuerpo que está deteriorada, desgastada o traumada. Te llevo a esa parte de mi cuerpo donde experimento dolor y donde experimento enfermedad. Y te pido Señor en esta noche que seas tú derramando tu misericordia y tu gracia sobre mí y ungiéndome con la fuerza de tu Espíritu ese bálsamo sanador que hace en mí cosas nuevas. El Señor paseando por todo tu cuerpo y empieza por tu cabeza. Él está ahí. Cuéntale que afecta tu cabeza, que afecta tu rostro, que está afectando tus sentidos, tus ojos, tu olfato, tu gusto, tus oídos. Cuéntale lo que está afectando tu piel. Esa erupción, esa alergia, esa enfermedad de contacto, ese cáncer de piel. Cuéntale al Señor que está afectando tus manos, tus pies, tus articulaciones, tus músculos, tu sistema óseo, tu columna. Cuéntale que está afectando tu torso, tu sistema digestivo, tu corazón, tus riñones, tus pulmones, tu sistema respiratorio, tu sistema inmunológico. cuéntale al Señor, invítalo a esa parte de tu cuerpo donde hay enfermedad. Dile que recorra tus venas, tus arterias, que purifique tu sangre. invita al Señor a todas esas áreas de tu cuerpo, a tu colon, a tu páncreas. Entrégale al Señor, tu sistema nervioso central. El Señor sanando, el Señor paseándose por esas áreas de tu cuerpo. El Señor limpiando lo que está sucio, liberando lo que está atado, sanando lo que está enfermo, reconstruyendo lo que está estropeado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, médico del cuerpo y del alma. Gracias. Bendito seas. Alabado seas. Glorificado tu nombre por siempre. Amén. Oremos en esta noche por aquellas personas que tienen enfermedades huérfanas, enfermedades raras. Enfermedades desconocidas. Que lo que no puede hacer la ciencia lo haga nuestra fe en el Señor. Que todo lo sabe, todo lo puede. Que hace de lo imposible algo posible. Señor, Señor, te entregamos nuestros hermanos y hermanas con enfermedades extrañas, raras, huérfanas. Sé tu Señor sanando. Sé tu Señor curando. Sé tu Señor limpiando. Sé tu Señor restaurando. Oremos por las personas que tienen enfermedades mentales. Oremos por las personas que tienen enfermedades neurológicas, Alzheimer, Parkinson. Encomendemos estas vidas al Señor y que sea el Señor con su diestra poderosa tocando esas vidas y sanando esos cuerpos. Vamos a decir todos Padre eterno. En el nombre de tu Hijo Jesús. Por la fuerza del Espíritu Santo. Reprendemos en fe toda enfermedad y nos declaramos sanos y salvos. Amén.